Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y gente, en este vídeo os traigo una nueva emisión de la semana número 3, la temporada 2 de Fortnite. Esta emisión tenemos que aceptar un contrato en diferentes ubicaciones de tablón de contrato con círculo de duelos. Ahora os enseñaré estas ubicaciones cuáles serían, pero antes que nada, si sois nuevos aquí en el canal, os recomiendo que os suscribáis, ya que de esta forma ayudaréis muchísimo a que sigamos creciendo. Así que chicos, a suscribirse al canal y vamos a completar esta emisión. Bien chicos, nos dirigimos hacia el círculo de duelos que encontramos tres en el mapa, ¿vale? Este sería uno de ellos, ¿vale gente? Y estaría justo en esta ubicación de aquí, justo en esta ubicación de aquí. Y bueno, aquí podemos conseguir la katana para viajar más rápido al siguiente círculo. Y bueno, aquí encontramos el tablón de contrato. Que bueno, pues si tuviese oro, lo podría hacer. Estamos en mi partida privada, por eso lo podemos hacer. Aquí tenemos uno chicos, y aquí tenemos otro más, que sería pues el siguiente que vamos a dirigirnos en esta partida. Y yo creo que la emisión fue más fácil de completarlo. Luego también aquí abajo tenéis el tercero, ¿vale? Está un poquito más lejos para completarlo, ¿vale? Así que yo os recomiendo directamente que veáis de este a este. Eso sí, tendréis que completar el contrato para poder conseguir otro contrato en esa otra ubicación, ¿vale? Pero bueno, como podéis ver, está a 700 metros. Y bueno chicos, llegamos aquí a la segunda zona de duelo, como podéis ver. Que será esta zona del mapa, ¿vale? En concreto, como os he dicho. Y bueno, aquí llegamos y podemos conseguir el contrato aquí, ¿vale? Pero obviamente tendremos que haber completado el contrato en la otra ubicación anterior. Así que completáis el contrato, venís aquí y pilláis el siguiente. Y así completaréis la emisión. Así que nada más chicos, si os ha gustado el vídeo, pues dejad por ahí un like. Pero sobre todo, utilizad el código sin sangre en Apoyancreador. Que así ayudáis muchísimo al canal. Así que gente, código sin sangre y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!